Ahora sí, ya estoy lista para la escuela, no me falta escoger un perrito y creo que me voy a poner este, ha sido uno de mis favoritos, huele bien rico y ya casi me termino este, también me voy a poner poquito, creo que nada más me queda para usarlo hoy y mañana y creo que ya lo voy a tener que sacar y también me faltan mis anillos y mis zapatos. Quiero usar cómodas, me voy a llevar estos y para mis anillos me voy a poner este y estos son los que siempre me pongo. Estos son mis anillos, estos los compré en TJ Maxx, este es de Pandora, este es de Elevation Faith, también este. Esta bolsa me la voy a llevar porque la voy a dejar en mi carro y esta es mi mochila de la escuela que creo que ya tengo todo y para el reto para la iglesia me voy a llevar esta y voy a empacar mi notebook, mi biblia y unos highlighters y lápices. Ahora sí, ya tengo todas mis bolsas listas, lo que voy a necesitar, también mi agüita y ya estoy lista para un día largo.